3, 2, 1, ¡ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Favor! ¡Favor! ¡Súbal alto, guay, por mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo puedo creer. ¡Estoy en la final! ¡Estoy en la final, mierda! ¡Estoy en la final! ¡Estoy en la final! ¡Estoy en la final! La cual ellos, por ser futbolistas, obviamente el tren inferior, piernas son muy fuertes y casi siempre que las pruebas tenían que ver con piernas salían victoriosos ellos. Por lo tanto eran pruebas que nos acomodaban a nosotros, pero lamentablemente perdí. Desde un comienzo yo dije, yo venía a ganar año cero y hoy perdí, así que el objetivo a lo que yo entré no se cumplió. Así que el resto cae porque estuve cuatro meses compartiendo con gente, pero mi objetivo era ganar y no se cumplió, así que igual me voy decepcionado. Para mí esta semifinal, de la forma en que se dio, era una final anticipada. El que ganaba acá lo más probable o seguramente el que va a ganar el programa. Y obviamente si Mangal me ganó a mí, yo quiero haber perdido con el ganador y no con el que sale segundo. Pero una lástima, nada. Justificarse ya a esta altura no es parte de mi forma de ser. Podría haber sido de otra forma y esta podría haber sido una final, pero yo fui a la semi y fue como fue, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!